La situación que sucedió en Godecruz, que recién algo nos anticipaba nuestra compañera Sofía Fernández. Nuevamente te doy la bienvenida, Sofí. Muchas gracias, Gisela. Bueno, sí, en este marco donde se están registrando algunos de estos eventos ilegales en diferentes puntos de la provincia, hay que dar cuenta de este que ocurrió en Godecruz. Tengamos en cuenta que los bares en la provincia de Mendoza, por decreto provincial, deben estar cerrados. Solamente pueden permanecer abiertos aquellos locales gastronómicos que puedan atender en sus veredas. Eso es lo que dice el decreto provincial que rige por estas horas en la provincia de Mendoza. Sin embargo, la policía detectó a través de un llamado al 911 acerca de una fiesta ilegal en un bar de Godecruz llamado Garrison, que está ubicado en la calle República de Siria al 1080 de este departamento. La policía, Gisela, al llegar al lugar, se encuentra con dos personas, entre ellas sería uno de ellos el dueño, que estaban cerrando y bajando las persianas. Todo indicaría que se estaban yendo del lugar, por lo cual la policía no procedió a realizar absolutamente nada. Pero las cámaras de seguridad ubicadas en calles Sarmiento y Cervantes iban a delatar que al momento de irse el móvil policial comenzaron a salir muchas personas debajo de esas persianas que había bajado el local y que se estaban retirando en sus vehículos particulares. Por lo cual la policía que hizo regresó al lugar y se encontró con personas. Aparentemente habían realizado una fiesta con las persianas bajas, por supuesto, y allí aprendieron a tres mujeres y cuatro hombres. Entre estos cuatro hombres se encuentra el dueño del local. Fueron trasladados a la Comisaría Séptima en calidad de aprendidos y la municipalidad este lunes clausuró el local ubicado, como les decía, en la calle República del Líbano al 1080 de Godoy Cruz. Bueno, obviamente la irresponsabilidad llevó a esto, ¿no? Siete personas quedaron aprendidas. Totalmente, pero aparte todos los mendocinos fuimos testigos claros de lo que ocasionaron las fiestas y los encuentros clandestinos. Cuando veníamos trayendo una situación quizás controlada, bastante leve, ¿no? Donde los mendocinos veníamos disfrutando justamente de eso, o por lo menos controlado, cuando una de las fiestas empezó a disparar todos los contagios. Digo, esto lo hemos visto todos y no estamos hablando de gente analfabeta o gente que no escucha o gente que no sabe leer o gente que no está interiorizada con la realidad actual. Digo, hay gente razonable. Hay un sentido de omnipotencia, como que a mí esto no me va a pasar. ¿No? Claro. Entonces... Bueno, el caso que vos estabas llevando a recordar es el famoso caso 98 que a través de esta fiesta, y que recordemos que fue un antes y un después en la provincia de Mendoza, porque a partir de esa fiesta no dejamos de tener contagios positivos en la provincia. Es decir, que esto es una irresponsabilidad social y por supuesto que está prohibido realizar este tipo de eventos en lugares como este tipo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Sofi, por la información. A ustedes. Gracias, Sofi, por la información. Gracias, Sofi. Gracias por ver el video